Este sábado, 19 de octubre, cielos despejados. Las temperaturas se mantendrán con máximas de 26 grados y mínimas de 20. El viento soplará del nordeste medio con ráfagas que no sobrepasarán los 25 km por hora. En el mar, componente del noroeste, fuerza 2, marejada. La pleama será a las 3.11 y a las 15.31 y la baja mar a las 9.15 y a las 21.35. Ya para el domingo, 20 de octubre, cielos con nubes y claros sin cambios en las temperaturas.